Hola, bueno, mi nombre es Pepe Pelayo y soy escritor del libro para niños, aunque para jóvenes y adultos también. Y estoy grabando este video para enviarles un cariñosísimo saludo a todos los pelalectores del primer año del colegio Gabriela Mistral allá en Coronel. Y sé que están leyendo junto a sus familias el cuento Sipo y Nopo, un cuento de Luna. Esto me lo contó mi amiga la profesora y gran motivadora de la lectura Mariela Sáez. Así que para mis pelalectores del primer año, para sus padres, para todo el colegio Gabriela Mistral y para mi querida Mariela Sáez, un enorme abrazo. Sipo.